¿Quién será ese maje que todas las chavalas se mueren por él? ¿Cuál será su secreto? Ha de ser que la tiene grande. Muchacho, muchacho, mira, ¿cómo te llama? Jonathan, pero me puedes decir el capo. Amiga, ese hombre va a ser mi niño. Ay, amiga, no sé qué hacer. ¿Cómo hago para conquistarlo? Ayúdame, piense y piense y no se me ocurre nada. Ay, amigo, ¿crees que con esa ropa te va a hacer caso? Jamás ni nunca. Y esas patas tierrosas. ¡Uy, qué horrible anda esa uña! Tomá, tomá, tomá. Anda, pórtatela, anda, anda. ¿Vos crees, amiga? Sí, te va a ir. Amiga, mírame. ¿Te gusta? Me encanta, amiga. Te ves perrísima. Lista para conquistar al capo. Ahora sí, capo, vas a ser mío. Vamos, ¿no? Corre, corre, amiga. Por aquí se ha de mantener. Amiga, ahí va. Es el capo. Elías, elías. Vamos, vamos, corre. Te imagino bacanaleando en esa gran camionetona a lo grande. Es más, amiga, ha llegado el momento de conocerla. Vamos. Dale, échate la, vámela. Y dame la chajinada, loco. Hola, 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 capo. Que acordes de nosotras, ella es mi amiga Brita. Mucho gusto. Encantada. De hecho, nos gustaría conocerte más. Digo, para saber más sobre tu trabajo de cambio. Claro que sí, yo te enseño. Vamos. Vamos, amiga. Esta es mi máquina con la que yo trabajo. O sea, y la camioneta. Me imagino que andás en esto porque no querés que te vean la camioneta. Lo que pasa es que la camioneta es de mi jefe. Lo que pasa es que se la andaba lavando, vos sabés. Y entonces, ¿por qué te dicen el capo? El caponero. Pero no hay falla. Si no quieren, pues jálense. Ocho ola, vengan. Ay, amiga, por lo menos ya te bañaste.